Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Me voy a agradecer por haber sido invitado a este Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de Hacienda Pública de la Contraloría General de la República. Mi nombre es Juan Carlos Dugand, soy especialista líder en gestión financiera en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy basado en Costa Rica y cuando me invitaron a participar en este evento, surgieron muchísimas ideas en mi cabeza sobre cuáles serían los beneficios de la información contable, que son infinitos. Entonces, haciendo uso de la inteligencia artificial, le preguntamos a nuestro amigo Copilot cuáles serían los beneficios de la información financiera contable y veamos los resultados. Me sorprendió que solamente sacar cuatro datos importantes sobre la información financiera contable. Hablamos de precisión, sí, perfecto. Hablamos de control financiero, que facilita un seguimiento de los ingresos, gastos y demás información financiera de las empresas. Ayuda a la planificación y, fundamentalmente, ayuda al cumplimiento relativo al reporte hacia los accionistas o hacia los reguladores o hacia los gobiernos en el caso de las instituciones públicas. Yo le agregaría a esto que me sorprendió que no estuviera el tema de estandarización. La información financiera contable es fundamental para poder tener información estandarizada en todo el mercado y poder comparar los resultados de una empresa con otra empresa o de un gobierno con diferentes gobiernos. Entonces, la verdad, no quedé muy satisfecho con esta respuesta. Entonces, le preguntamos a Copilot si había algo adicional. Y nuestro amigo Copilot, entonces, nos trae otros elementos como evaluación de desempeño. Perfecto. Reducción de riesgos, muy válido. La información financiera contable es fundamental para poder hacer análisis de datos históricos, tendencias y lograr tomar decisiones oportunamente para evitar riesgos. Optimización de recursos, clarísimo. O sea, con base en la información financiera contable es que se deberían estar asignando los recursos. Este es un tema que hablaremos más adelante porque en el sector público la cosa funciona un poco distinto. Transparencia, destaco transparencia. Para mí el principal beneficio de la información financiera contable es la transparencia. O sea, se busca hacer disponible al público toda la información relacionada con el desempeño de una empresa o de un gobierno. Finalmente, nos menciona que toma decisiones estratégicas, clarísimo. O sea, creo que no se deben tomar y no se deberían tomar decisiones sin tener información financiera contable actualizada. Otro tema, no lo menciona aquí Copilot, pero el tema de la información financiera actualizada es fundamental para cualquier toma de decisiones. De nada sirve tener unos estados financieros que tienen ya seis, ocho meses, diez meses, un año de antigüedad. Porque ya las decisiones que estamos tomando no van a reflejar la situación actual de la empresa o el gobierno que estemos analizando. Dejemos descansar a nuestro amigo Copilot por un momento y ahora sí centrémonos en la información financiera que generalmente está disponible en el sector público. Históricamente, el rey de la información financiera en el sector público ha sido el presupuesto. A mí me llamó mucho la atención cuando comencé a trabajar en el sector público que lo que más les importaba era el presupuesto. Yo preguntaba por la contabilidad y no me decían más. En muchos casos ni existía contabilidad. Entonces, el presupuesto era la información y yo no entendía cuando me hablaban de que no podían contratar o hacer un contrato porque no había disponibilidad presupuestal. Esto fue difícil de entender y realmente es que el tema del presupuesto es una herramienta de gestión. Yo con un presupuesto planifico mis ingresos y mis gastos y después voy controlando cuánto me gasté. Pero es una herramienta de gestión, no debería ser una herramienta de registro como se convirtió en el sector público. El presupuesto tiene muchas limitaciones, entre otras que los presupuestos no son anuales, son solamente anuales. Aunque algunos gobiernos tienen presupuestos plurianuales, el presupuesto inicia a comienzo de año y cierra a fin de año y no acumula para la siguiente vigencia. Es decir, hay unas técnicas presupuestales que nos hemos inventado, pero realmente no acumula. Yo no tengo la base necesaria para obtener cuánto han sido los gastos en un determinado tema en los últimos tres años si estoy mirando solamente el presupuesto. El presupuesto solamente controla ingresos y gastos. No tiene en cuenta los activos, no tiene en cuenta los pasivos, no tiene en cuenta mi situación patrimonial. Generalmente el presupuesto es base caja. Entonces, se registra, o sea, cuando lo usan como elemento de registro, se usa con base caja. Entonces, en mi opinión, el presupuesto no tiene toda la información necesaria para llevar un control financiero adecuado. Ahora pasémonos a las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario de alguna forma necesitaba tener o necesita tener información comparable de los diferentes países y necesita tener información de la realidad de los gobiernos, para lo cual estableció una serie de metodologías que lo que buscan es tener información financiera estandarizada, lo cual es absolutamente válido. Y mientras no esté, digamos, todos los países con la misma base contable, con la misma información financiera contable, es muy válido que el Fondo Monetario siga requiriendo la información bajo los estándares que ha establecido. Estos lineamientos del Fondo Monetario Internacional no están alineados al 100% con las normas internacionales de contabilidad del sector público que ya les han hablado a lo largo de este evento. Pero bueno, es válido que sigan, que los gobiernos sigan preparando información con base en los procedimientos y en las metodologías que tiene el Fondo Monetario Internacional. De tal forma que lo que nos queda es la contabilidad. La contabilidad efectivamente sí es un instrumento de registro. Es un instrumento donde yo voy acumulando y voy reflejando mi situación económica en un momento determinado. Entonces, corregimos claramente la gran deficiencia que, en mi opinión, tiene el presupuesto. Ahora, en el sector público, la mayoría de los sistemas de información financiera con el cual los gobiernos controlan y procesan todas sus transacciones financieras, inicialmente estaban basados o tenían como centro el presupuesto. Los modernos sistemas de información financiera integrada que se están desarrollando, que se han desarrollado, tienen como centro la información contable. Entonces, la contabilidad es la que debe ser el centro de la información contable y alrededor de la contabilidad a girar los diferentes módulos de control de activo, nóminas. Bueno, la infinidad de módulos que se le van agregando a un sistema de información financiera para los gobiernos. La contabilidad tiene políticas y procedimientos estandarizados. Si bien hay diferentes estándares, en el caso del sector público, las normas interesantes de contabilidad del sector público ya son un estándar. Y Costa Rica, como ustedes saben, ya este año está aplicando las NIC-ESP. Entonces, detengamos un poquito en analizar más el tema de la contabilidad. La contabilidad pública no debe verse solamente como el registro de las transacciones financieras que realiza un gobierno. La contabilidad pública debe verse como todo el proceso integral que incluye el registro de seguimiento de gastos y que incluye la generación de informes financieros. Y a su vez, esto debe incluir las auditorías y la fiscalización de esa información financiera contable. Quedarnos solamente con el registro de los gastos nos quedamos con los temas incompletos. Ahora, como ustedes saben, las normas interesantes de contabilidad del sector público dan lineamientos básicamente para registro de la información. Indica las diferentes situaciones, cómo se deben registrar las diferentes transacciones para que haya una estandarización. Indica también cómo debe ser la generación de esos informes financieros. De tal forma que el comenzar a utilizar estas normas interesantes de contabilidad del sector público es fundamental. Ahora, Costa Rica, como ustedes saben y ya lo mencioné, está este año ya comenzando con su aplicación de las normas interesantes de contabilidad del sector público. Ha contado con el apoyo del BID en los últimos cuatro o cinco años para lograr llegar al punto en el que hoy están, donde básicamente el Ministerio de Hacienda ya hoy está caminando solo junto con el gobierno. En todo el registro de las transacciones siguiendo los lineamientos de las normas interesantes de contabilidad del sector público. Y este año entonces nos estamos concentrando en apoyar a la Contraloría, en fortalecer a su equipo, en que tenga una expertise en normas internacionales de contabilidad del sector público para que puedan hacer unas auditorías y una fiscalización con conocimiento real de las normas de contabilidad del sector público. Entonces, recientemente estamos comenzando este proceso con la Contraloría, que esperamos dure hasta el próximo año, en el cual se van a certificar algunos funcionarios de la Contraloría, de tal forma que ya que el ciclo completo de la contabilidad pública hemos fortalecido en Costa Rica. Reitero, la contabilidad pública es fundamental para garantizar la transparencia, como lo mencioné al comienzo. Es el tema vital para la transparencia de cualquier gobierno. Cambiemos ahora un poco el tema y cuando estaba conversando con los organizadores del evento, me pidieron que mostráramos algún caso de uso práctico de la información financiera contable. Entonces, acordamos que les iba a comentar un poco sobre la gestión de proyectos que el BID financia, que no es muy distinta de lo que piden otros multilaterales, donde básicamente pedimos una serie de reportes para conocer el avance de los proyectos. En el BID tenemos una página web disponible que ahí la tienen ustedes escrito, que es www.pm4r.org, que viene de las siglas de un programa que llamamos el Project Management for Results, donde en esa página web, si ustedes tienen interés, pueden entrar y van a encontrar muchísimo material para capacitarse en temas de gestión de proyectos. La gestión de proyectos básicamente es el uso de una combinación de herramientas y técnicas derivada de buenas prácticas y estándares internacionales para asegurar el logro de los objetivos finales previstos en los proyectos dentro de un cronograma, un presupuesto y un alcance planificados. Todos los proyectos se enfrentan, digamos, a 3D restricciones fundamentales. Por un lado, tenemos el tiempo, donde tenemos diferentes instrumentos para controlar los cronogramas de ejecución de los proyectos. Generalmente, el que principalmente se usa son los diagramas de Gantt. Y hay toda una lógica que está explicada en nuestra página web de cómo lograr controlar tanto el avance en tiempo como el alcance, que es la otra restricción. Entonces, el proyecto siempre se define qué es lo que queremos hacer en el proyecto, hasta dónde vamos a llegar. Y ahí entramos con todos los temas de especificaciones técnicas. Y finalmente tenemos, por otro lado, restricciones de costo, ¿no? Que queremos hacer algo, pero si no tenemos los recursos necesarios, pues no logramos construir ese proyecto con los fondos disponibles, ¿no? Son estas tres restricciones en las cuales siempre los proyectos van a estar enmarcados. Y la información contable, entonces, empieza a jugar un papel fundamental en la parte del control de costos, ¿no? Entonces, acá el BIDA ha establecido una serie de requisitos y de reportes necesarios para controlar los costos que los vamos a ver en detalle. Normalmente, cuando hablamos de estados financieros, todos tenemos en la cabeza los estados financieros de propósito general, que son los estados financieros que comúnmente todo el mundo debería tener acceso a ellos. Y con base en la información que está allí consagrada, pues uno se puede llevar una idea de la situación financiera real de las empresas o de los gobiernos. Pero hay un instrumento que se conoce como los estados financieros de propósito especial. Estos informes se diseñan básicamente para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable y en ciertas áreas específicas. Entonces, estos son unos estados financieros que normalmente tienen una circulación y un uso limitado porque están diseñados para unos fines previstos donde solamente se prevé que provean información útil relacionada con el tema al cual han sido diseñados, ¿no? Entonces, tienen un mayor nivel de detalle en ciertas partidas u operaciones. Lo que sí es claro es que estos estados financieros de propósito especial se deben obtener de la contabilidad. Es decir, yo no tengo que llevar una contabilidad distinta para poder obtener estos estados financieros de propósito especial, sino que de la contabilidad que yo llevo bajo mis estándares que haya establecido en mi país, obtengo la información necesaria para desarrollar estos estados financieros de propósito especial. Entonces, en el caso de los proyectos financiados por el BID, hemos establecido la obligación en todos los contratos de préstamo o en los convenios de donación que hacemos que periódicamente deben presentar unos estados financieros de propósito especial que nos brinden información sobre cómo avanzan los proyectos. Básicamente, o sea, cómo avanzan desde el punto de vista financiero. Aquí ya estamos hablando del registro de los costos realmente incurridos que provengan de la contabilidad. Para lo cual, entonces, desarrollamos unos instructivos y hay este instructivo que está disponible en nuestra página web que se llama el instructivo de informes financieros auditados y gestión de auditoría externa. Recordemos cuando miramos la parte de contabilidad pública, que contabilidad pública no era simplemente el registro de las transacciones, sino que también incluía la generación de los informes financieros e incluía la parte de auditoría y fiscalización. Entonces, nosotros pedimos que estos estados financieros de propósito especial sean también auditados. Estos informes los consiguen en la página web del BID, en una parte donde están las licitaciones que nosotros estamos haciendo y ahí encuentran entonces la parte de gestión financiera y está este instructivo. En este instructivo, pues básicamente establecemos delineamientos para preparar estos informes financieros. Establecemos cuál es la base contable sobre la cual se deben elaborar. Pedimos que sea en base en caja, así la contabilidad se lleve con base en devengado o en causación, como lo llaman en otros países. Pero simplemente corresponde hacer unas depuraciones para obtener la información de caja que muestran una realidad. No quiere decir que se tenga que llevar la contabilidad con base en caja, que es alguna confusión que se presenta cuando ven el tema de la contabilidad de los proyectos que nosotros financiamos. Los informes que están definidos en este instructivo, básicamente son dos, el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. Ya les muestro un ejemplo de cómo sería la estructura de ese informe, que básicamente es un flujo efectivo. Es qué dinero ha entrado al proyecto, qué dinero ha salido del proyecto y cuál es el saldo disponible en caja del proyecto. El siguiente estado financiero es uno que nosotros denominamos el estado de inversiones acumuladas. En este estado de inversiones acumuladas, básicamente se reportan los gastos que se han hecho según las diferentes clasificaciones que se establezcan en los diferentes proyectos para controlar el avance financiero de las operaciones. Entonces, estos dos estados financieros van acompañados de unas notas a los estados financieros, que son notas explicativas similares a las notas que explican los estados financieros patrimoniales o de carácter general que todos conocemos. Acá vemos un ejemplo del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. Básicamente, como les mencionaba anteriormente, tenemos por un lado el efectivo que se ha recibido. Esto lo separamos por cada una de las fuentes de recursos que financian cada uno de los proyectos. Normalmente hay fuente proveniente de recursos del BID. En otros proyectos puede haber financiamiento de aporte local. No necesariamente nuestros proyectos no obligan a que la contraparte local ponga fondos. Y podría haber recursos de otros cofinanciadores. Entonces, lo que tenemos es una separación de los recursos que entraron al proyecto por las diferentes fuentes de recursos con los diferentes conceptos. Y, por otro lado, tenemos los desembolsos efectuados. Entonces, los desembolsos efectuados igual van separados por fuente de recursos, ¿cierto? Y van separados por, digamos, el tipo de desembolso que se haya hecho. O en algunos proyectos, acá, en lugar de poner el tipo de desembolso que se haya hecho, se ponen, digamos, los conceptos de los gastos que se hayan hecho en el proyecto, de tal forma que se puede determinar el saldo disponible al final del periodo. Acá en este ejemplo no se ve porque sale muy pequeño, pero estos estados financieros normalmente los pedimos comparativos. Es decir, pedimos del año anterior y el año actual, de tal forma que podemos ver la evolución de los proyectos de un año a otro. Y acá vemos un ejemplo del estado de inversiones acumuladas. Entonces, acá sí se ve claramente que es comparativo. Está el cierre del ejercicio anterior, movimientos durante el periodo y el cierre del ejercicio. Acá, básicamente, lo que pedimos es que nos reporten los gastos que se hayan hecho según las clasificaciones que nosotros llamamos componentes o categorías de inversión en los proyectos, y que se hagan entonces una discriminación de los gastos que el proyecto hizo, digamos, lo que tenía acumulado al periodo anterior por cada una de las fuentes de recursos mencionadas en el informe anterior, debe ser consistente. ¿Cuáles fueron los movimientos del periodo por cada una de estas clasificaciones y por cada una de las fuentes de recursos para llegar a un acumulado del proyecto por cada una de las fuentes de recursos y por cada una de estas clasificaciones o componentes o usos que se le den a los fondos? Estos informes financieros son elaborados por los ejecutores de los proyectos. Normalmente pedimos que vengan firmados para que hayamos responsables de la información financiera que está acá. Y estos estados financieros, como mencionaba anteriormente, pues vienen acompañados de unas notas explicativas de toda la información que viene contenida en estos estados financieros. Como ustedes recordarán, cuando veíamos el ciclo de la contabilidad pública, el ciclo de la contabilidad pública incluía el registro de las transacciones, la generación de los estados financieros y también teníamos entonces la parte de las auditorías. Entonces pedimos que estos informes financieros vengan auditados. Y acá es donde la Contraloría General de la República audita, como si fuese una firma auditora privada, uno de los proyectos que nosotros estamos financiando, que es el programa de integración fronteriza. Y no es porque está aquí con la Contraloría, pero de lo que yo he visto con otros países, el trabajo que hace la Contraloría en Costa Rica es excelente. Sus informes son informes que siguen las normas internacionales de auditoría y muestran claramente lo que el BID quiere que se presente en estos informes. Nos encantaría que la Contraloría nos apoyara auditando más proyectos. Entendemos que hay limitaciones de personal en la institución, pero bueno, están invitados. Cada vez que comenzamos un proyecto nuevo, invitamos a la Contraloría para ver si tienen la disponibilidad de auditar los proyectos que nosotros financiamos. Si no tienen disponibilidad, invitamos a firmas auditoras privadas en Costa Rica o en los diferentes países para que auditen nuestros proyectos. Bueno, con esto creo que les mostré un corto ejemplo del uso práctico de la información financiera contable para un caso específico. Entonces, solo me queda agradecerles y quedo a su disposición para preguntas que surjan más adelante durante el panel que vamos a tener. Muchísimas gracias y espero no haberlos abrumado con tanta información. Gracias. 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 Gracias.